El IBEX cerró ayer liderando las subidas en Europa y hoy lo ha hecho liderando las caídas. Las bolsas del viejo continente han registrado fuertes números rojos durante toda la sesión que se han agravado tras conocerse las previsiones de la Comisión Europea. Y no es para menos. El organismo prevé que la zona euro se contraerá un histórico 8,7% en 2020. Aunque más negativos lo son con lo que respecta a España, prevé un retroceso del PIB de casi un 11%. Esto ha provocado que la gran mayoría de los valores del selectivo español hayan terminado el martes en rojo. Contadas excepciones como Siemens Games o Barcelona, han conseguido avanzar. Una situación muy parecida a la que se está produciendo al otro lado del Atlántico. Tras las lanzas de los últimos días, los principales índices estadounidenses se han tomado un respiro y cotizan con leves caídas. Atención del LASVA, que una jornada más extiende su rally.